hola a todos hola bienvenidos a mi canal de youtube estoy en nueva zelanda new zealand en la isla norte en la parte este en la región de cora mandel no coro mandel con dos os y ahora mismo estamos cerca de castillo el cove que es un lugar muy bonito que salió en la película de las crónicas de narnia y que es lo belísimo y estoy haciendo la cena como veis yo llevo un conjunto otoño-invierno 2020 vale que consiste en chancla para darle un toque casual pantalón de chándal de niño talla 14 jersey robado de mi novio y arremangado aquí en kine así que estoy divina y moño también moño despeinado vale esto es importante porque si tú no llevas esas pintas no puedes decir pues soy un camper voy a acampar de ahí gratis pues no tienes que ir un poco al cine si vas muy fino no no desentonas con el resto de de backpacks como nos llaman aquí se me va a quemar la cena chicos es que no puedo hacerlo toda la vez entonces hoy estoy cocinando no sé si se puede apreciar en mi vídeo con mi camper camper camp master y estoy haciendo cebollita patatuelas ahora añadiremos un poquito es una comida vegetariana sana sanísima poquito de zanahoria que he cortado un poco y me he comido otro poco media mitad y mitad media zanahoria va a caer en la sartén media zanahoria me la he estampado ya tenemos champiñones champiñones también buenísimos aquí todo pimentico entonces vamos a preparar la cena a la hora inglesa que son las ocho menos cuarto hemos empezado a las siete más o menos siete y cuarto aquí hay que aprovechar las horas de sol hay que levantarse muy temprano aprovechar el sol y luego intentar tener la cena lista y todo recogido ya a las nueve antes de las nueve porque las nueve se va el sol y empieza a ver una cantidad de mosquitos que son bastante asesinos y un poco hijo de putas y no conviene que tienes en la olla aquí tengo pasta porque mañana vamos a ir a la playa que es muy guay y para llegar a esta playa la de la peli de las crónicas de narnia tenemos que caminar una hora y entonces ya que hacemos el caminado largo bajo el sol pues nos llevaremos comida preparada y así podemos comer allí y podemos pasar todo el día en esa playa entonces hemos hecho pasta y luego ahí le pondré me he hecho daño luego luego le pondré más atún cebollita no hace bollita no hace bollita para acá pasta atún tomato nueces aceitunas y ya está y haremos una ensalada de pasta una para él una para mí y ya está y eso es todo chicos camarógrafo si os fijáis no tiene ni puta idea de hablar y últimamente está hablando como el culo amo un vídeo pero es que últimamente nada y lo de las pintas va en serio porque chanqueta de chandales también de pantalón y una camisa teóricamente de vestir de cuando mi abuelo vestía bien aún pero bueno un dólar chicos un dólar de camisa que le compré a mi novio en una tienda vintage y le queda preciosa lo que pasa es que claro es de su abuelo así que nada despídete pimiento en el coche eso es importante chicos mantener el coche limpio si el pimiento no ha sufrido daño y lleva menos de cinco segundos en el suelo la norma de los cinco segundos o de los diez depende donde estés todavía se puede comer se le pone en la cazuela y ya va a hablar aquí y ya está despidiéndote que hay que empezar a hacer más cosas chicos nos vemos en mis próximas aventuras